¡Corre a preparar esto! ¡Me lo agradecerás! Tomé limón con zanahoria y 10 minutos después, lo que sucedió me dejó sin palabras. Este es el mejor remedio que he conocido. Quizás te preguntes qué tiene de interesante la zanahoria y el limón. Yo pensaba lo mismo, pero cuando mi vecina me contó y lo probé, quise compartirlo contigo de una vez. Si quieres cuidar tu salud, la de tu familia, bajar de peso, conocer buenos consejos y remedios caseros, dale like a este video, suscríbete al canal, pulsa en la campanita y activa las notificaciones para que recibas los videos que subo cada día en este tu canal, Remedios y algo más. En algún momento habías imaginado que se podía hacer un jugo de limón con zanahoria. Quizás no, pero así es. Esta combinación es real y aparte de tener un rico sabor, el jugo de zanahoria con limón es una sabrosa bebida que nutre todo el cuerpo, dándote un montón de beneficios para la salud. ¿Has comido zanahoria alguna vez? Dime cómo la has consumido. ¡Ay! ¿Con qué otro nombre la conoces? Déjame tu respuesta en los comentarios. La mezcla de estos dos ingredientes es en realidad una información muy beneficiosa que muchos ignoran. Y por esto es que no la han probado aún, perdiendo sus beneficios. Pero por fortuna, hoy conocerás sus importantes beneficios y la forma de prepararla, para que la aproveches por completo. Vamos a conocer los beneficios del jugo de zanahoria con limón. Número 1. Ayuda a bajar de peso. Ya que contiene propiedades fáciles de digerir por el organismo. Son diuréticas, pueden ayudar a eliminar la hinchazón del abdomen, eliminando el exceso de líquido. El factor que permite perder peso es su acción termogénica, responsable de quemar la grasa localizada por medio de la aceleración del metabolismo. Número 2. Previene el cáncer. Luego del proceso de digestión, algunas de las partículas perduran en el cuerpo. Comer alimentos ricos en antioxidantes podría prevenir el desarrollo de células cancerosas. Número 3. Protege tu corazón. Es perfecto para contribuir a la salud del corazón, porque es rico en potasio, nutriente responsable de controlar la presión arterial y sus síntomas como mareos y náuseas, debido a que proporciona una sensación relajante y de calma al cuerpo. Recordando también que la vitamina C presente en el limón beneficia al corazón, ya que contribuye a mantener una adecuada salud celular, actuando como un luchador natural contra los radicales libres. Perdón por la interacción, pero tómate unos segundos y comparte con tus amigos y familiares, ya que puede ser útil para que ellos también mantengan como tú una buena salud. Y permíteme saber desde dónde me ves y así poder conocer tu bello país. Número 4. Aumenta la vitamina A. Tiene un papel muy importante en la salud visual. Los alimentos de color naranja como la zanahoria, los melones y las calabazas cuentan con un pigmento llamado beta-caroteno, que se convierten en vitamina A al ser metabolizado. Número 5. Es bueno para la vista. La zanahoria es rica en vitamina A y beta-caroteno, nutrientes importantes para mantener una excelente salud visual. Se debe a que estos nutrientes evitan el daño de los ojos porque protegen las células, especialmente en el área de la córnea. Número 6. Mejora el sistema inmunitario. El tomar un vaso de este jugo al día hace maravillas porque fortalece y aumenta la inmunidad. Al tiempo, que te protege contra bacterias dañinas, virus, hongos e inflamación. Número 7. Te hace ver más joven. También los carotenoides actúan como antioxidantes, luchan contra los radicales libres en el cuerpo y ayuda a retrasar el proceso de envejecimiento. Los alimentos ricos en antioxidantes son muy necesarios para mantener una buena salud, debido a que ayudan a eliminar las toxinas del cuerpo y pueden prevenir el cáncer y las enfermedades coronarias. Número 8. Regula el pH del cuerpo. Pero esto no es todo. Tiene el poder de regular el pH interno del cuerpo porque por sí solo el limón es ácido y se torna alcalino dentro del cuerpo. Los limones también cuentan con ácidos cítricos y ascórbicos. Ambos son fáciles de metabolizar, lo que permite que los componentes minerales mejoren los niveles alcalinos del cuerpo. Pero es bueno que sepas que al consumirlo de manera regular, este jugo, puedes eliminar el exceso de acidez del cuerpo, incluyendo el ácido úrico acumulado en las articulaciones, siendo una de las principales causas de inflamación y dolor. Pasemos a conocer ya cómo se debe preparar este delicioso jugo. Ingredientes 2 tazas de zanahoria 1 cuarto de taza de limón 1 cuarto de taza de agua Preparación Pelar y lavar las zanahorias crudas Cortarlas Y mide hasta conseguir 2 tazas Coloca las zanahorias en la licuadora, agrega el agua y miel si así lo deseas. Procede a batir a media velocidad hasta conseguir una mezcla homogénea. Agrega más agua si se torna muy espesa. Para que éste sea más líquido, hazlo a tu gusto. Agrega en este momento el jugo del limón y remueve. Bate nuevamente por unos segundos. Sirve al gusto y listo. Déjame saber si te gustó esta bebida. Permíteme saber si vas a realizar esta bebida y desde cuándo vas a iniciar a tomarla. Recuerda decirme tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para mandarte un saludo y dejarte un corazón en los comentarios. Si tienes alguna duda sobre este batido, déjala en los comentarios y rápidamente te responderé. Tus comentarios son importantes para mí. Subimos videos todos los días de este y otros temas de salud que también te van a interesar. Así que, si quieres recibir más consejos, dale like al video, suscríbete al canal, pulsa en la campanita y activa las notificaciones para que no te los pierdas. Ahora te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones para ti y los tuyos. CHChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChChCh Gracias por ver el video.